hace un poquito de frío en esta habitación pero por suerte tengo una mantita que me va a calentar pues no si el calor siempre fluye de una fuente caliente a una fuente fría y yo estoy más caliente que la manta en realidad soy yo el que calienta la manta pero entonces os preguntaréis y por qué usamos mantas en invierno porque la manta nos aísla claro pero que es el aislamiento térmico y la naturaleza lo tiene muy claro para sobrevivir es clave a aislarse del frío exterior por eso utilizará el pelo la lana la grasa o las plumas para conseguir mantener su temperatura corporal más o menos estable lo vamos a ver con un experimento en estos dos vasos tenemos agua caliente podemos medir su temperatura sumergiendo estas dos ondas fijaros como la temperatura sube los dos termómetros marcan más o menos 41 grados que es la temperatura del agua poco a poco esta agua se va a ir enfriando pero qué va a pasar si uno de los vasos lo tapamos con una manta peluda en nuestras viviendas también es fundamental el aislamiento térmico pero todavía quedan muchas casas que están mal aisladas fijaros en esta imagen esta imagen está hecha con una cámara infrarroja las zonas más rojizas blanquecinas quieren decir zonas más calientes y las zonas más azules son zonas más frías fijaros cómo se pierde mucha energía por paredes y ventanas los datos son muy claros se calcula que en promedio aproximadamente el 50 por ciento de energía la gastamos en la climatización de nuestras casas de 50 por ciento y dependiendo evidentemente del tipo de vivienda con un buen aislante térmico nos podemos ahorrar entre un 20 y un 50 por ciento por tanto es fundamental tenerlo en cuenta cuando construyamos o hagamos alguna reforma además también es clave tener hábitos saludables en el uso y el consumo energético vamos a ver algunas ideas en invierno no os olvidéis de regular el termostato entre 20 y 23 grados con 10 minutos bastan para ventilar la habitación un buen mantenimiento de la caldera aumenta la seguridad y la hace más eficiente y también es conveniente bajar las persianas por la noche en verano regular el termostato entre 24 y 26 grados desconectar el aire acondicionado si no es necesario revisar los filtros del aire acondicionado es positivo para vuestra salud y además ahorra energía y tener la casa en la penumbra durante el día eso sí sin que exija encender las luces ahora que ya tenemos un poquito más claro que es el aislamiento térmico y además conocemos estas buenas ideas para ahorrar la energía es el momento de experimentar para el experimento de hoy vamos a necesitar hielo y luego vamos a usar diferentes materiales que tengamos por casa nosotros hemos escogido un trozo de porexpan de corcho madera cemento y finalmente un trozo de hierro bienvenidos a nuestra carrera de conductividad térmica vamos a comprobar cuál de estos materiales es mejor aislante vosotros lo podéis hacer con cualquier material que tengáis por casa y comprobar cuál de ellos tarda más en fundir el hielo ahora con los que tenemos encima de la mesa podemos hacer nuestras hipótesis cuál creéis que va a ser el mejor aislante se admiten apuestas más de una hora y todavía no sabemos cuál va a ser nuestro ganador la madera el corcho o el porexpan son muy buenos aislantes en cambio la loseta de cemento o el hierro en general todos los metales son malos aislantes porque son buenos conductores térmicos la conclusión es muy clara qué materiales debemos usar cuando tengamos que construir o aislar nuestras casas ya lo veis atreveros a experimentar y a descubrir el apasionante mundo de la energía